Muy buenos días a todos. Yo soy Yadir Esnova Salcedo. Bienvenidos a esta edición de Centro en Español. Gracias por estar con nosotros. Programas educativos que han ayudado a miles de estudiantes de Boston por más de 30 años ahora enfrentan severos recortes presupuestarios. Uno de ellos es el programa de estudiantes talentosos y dotados en la Universidad de Massachusetts en Boston, TAG, por sus siglas en inglés. TAG fue fundado en el año 1985 y ha estado preparando exitosamente a estudiantes latinos para el futuro. Para contarnos más con nosotros hoy se encuentra Tito Lugo. Muy buenos días, Tito. Buenos días, Yadir. Gracias por recibirme en tu programa. El propósito por el que estoy aquí es pues alertar a la comunidad hispana latina sobre el recorte que va a sufrir el programa TAG y también el programa Hermano Alerta que briga con lo trabaja con los niños en la ventana. Quiero resaltar, Tito, lo que estamos haciendo hoy es algo triste porque este es un programa que es un programa que debe mantenerse. Pero hablemos antes, tú has venido a Centro, hablarnos de lo exitoso que es este programa que comenzó en 1985. Quiero tomar esta oportunidad para dejarles saber a las personas que nos están viendo que yo fui parte de la primera clase de TAG de este programa tan exitoso, tan bueno, en el 1985 y yo puedo decir que es un programa fenomenal y que definitivamente no se debe, no se debe quitar. Es increíble. Cuéntanos qué es lo que está pasando. Lo que está pasando es que nuestro fondo termina ahora en el año fiscal. Nosotros luego del 30 de junio ya no vamos a tener presupuesto para operar. Nosotros tenemos una pequeña propuesta que el Instituto Gastón sometió por una cantidad de 100 mil dólares que solamente va a dar aproximadamente para tener como 135 estudiantes durante el verano. Después de eso, del verano no tenemos fondos para operar más adelante. ¿Por qué sucede esto? Con las nuevas políticas de la administración del Boston Public School y los cambios que han habido, considero que no ha habido un estudio profundo y más claro para poder evaluar qué programas se quedan o qué programas van a recibir los fondos. Nuestro programa, como tú has dicho, ha producido abogados, médicos, mecánicos, mecánicos. Te puedo decir, bueno, la lista es interminable. O sea, es un pipeline. Es un pipeline. Es un pipeline para que el estudiante que llega nuevo a Boston pueda tomar clases de inglés y matemática y pueda ser integrado en la corriente académica y a la misma vez pueda seguir hacia la universidad y tengamos los productos como tú o como, ¿sabes? Los médicos y abogados y diferentes profesionales que tenemos. No sé qué te puedo decir. Solamente le pido al alcalde de Walsh. Que reconsidere. Y al comité, al school comité, que por favor reconsideren esta situación y a la misma vez quiero alentar a la comunidad hispana. Sí. ¿Qué pueden hacer los televidentes que nos están viendo? ¿Qué pueden hacer ellos? Yo considero que ellos pueden llamar a la oficina del alcalde y pueden llamar a la oficina del comité, del comité escolar para que preguntar. O sea, podrían ayudar, por favor. Podrían reconsiderar, por favor. Ellos han sido muy, o sea, yo considero que Walsh ha sido un alcalde muy proactivo en ayudar las causas positivas y lo que funciona lo apoya. Así es. Esto es cuestión de probar de que él vea qué es lo que está sucediendo. Que él pueda tener vistazos sobre lo que está sucediendo. Cuéntanos, Tito, cuando se dieron cuenta de esta noticia, la reacción de parte de los estudiantes, de parte de sus familias. Pero bueno, muchos de los estudiantes están, incluyendo a sus familias, están muy preocupados porque este es el único programa que le da servicio al estudiante. Que llenan las necesidades. Que le llenan sus necesidades. O sea, porque hay muchos programas y son buenísimos, pero lo que ellos enfocan es en otras cosas. Y yo sé que hay muchos, sé que hay muchos porque he traído a muchos de ellos acá. Pero yo puedo personalmente decir que este es exitoso. Este me ayudó mucho a mí en el 1985 a entender como jovencita. Yo tenía 15 añitos y como jovencita yo sentía, wow, yo puedo tener un futuro, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. Porque se inició este programa. Entonces necesitamos unirnos, llamar entonces al alcalde, ¿verdad? Para que él entonces hable con el Comité Escolar de Boston. Eso es lo que queremos para que ellos reconsidere. Queremos que el Comité lo reconsidere y estudie, analice bien en profundidad el programa porque van a encontrar que el programa es... Que se merece estar. A ver, que no debe ser una decisión así unilateral de que te voy a quitar los fondos sin mirar por qué. Exacto. Hay una razón que nos están dando que no nos convence. Muy bien. No nos convence. Gracias por venir. Para mí ha sido un placer poder ayudarlos a ustedes también a llevar a este mensaje tan importante porque necesitamos que este programa se mantenga vigente. Y obviamente quiero que regreses para que me digas que todo está bien y que Tag está todo bien. Eso, eso, eso es. Por la ayuda de Dios y del alcalde. Y del alcalde. Gracias por estar aquí con nosotros para hablarnos y vamos a mantenernos positivos, Tito. Amén. Ok. Para más información sobre los programas Tag y Alerta en la Universidad UMass Boston, usted puede llamar al 617-287-7638. Usted también puede obtener un enlace directo a su página web y a sus diferentes páginas en las redes sociales. Visitando la nuestra, cbsboston.com, diagonal centro. Y como cada semana, queremos recordarles que usted puede obtener más información de este y otros programas pasados. De hecho, usted puede ver ambas versiones de centro en inglés y en español. Si usted tiene tiempo, visite nuestro website ahora o si no, regrese más luego para más de centro. También queremos que usted conecte con nosotros en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Yo soy Adiris Nova Salcedo. Les invito a dar un paso adelante para su mejoría. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!